Bueno chicos, nos abarcamos casi dos años, tres años prácticamente, desde que salió esta temporada en la de espionaje, capítulo 2, temporada 2, salía esta temporada de espionaje, aquí teníamos a Midas, en el que teníamos que infiltrarnos para coger tarjetas, teníamos agentes, aquí empezó lo de las cajas fuertes, las armas míticas, que tenías que matar a Midas y conseguir la tambor, tenías que matar a, ¿entiendes?, a Brutus y conseguir la minigun, que matabas a aquí personas, conseguías sus armas míticas, aquí empezó todo. Y tal, ahora he metido el oro, y tal, que ibas a la agencia, matabas a Midas y tenía la tambor, pero ahora, si tú matas al bote, obtienes armas míticas y tal, y puede ser, esto es un plan mejorado, ¿no?, que es a lo que vengo a decir, el 25 de agosto a las 8 de la mañana, es la nueva temporada, que caería el viernes, a las 8, empezaría a lo mejor la inactividad, y hasta las 12 de lo mismo, no pueden ni jugar, porque hasta que se los carguen todos, hasta que lo tengan todo, todo listo y a punto, no puedas jugar, ¿no?, aquí podemos apreciar que es como un remake de esto, de la temporada esta, ¿por qué?, porque aquí los rayos láser, que tengas que esquivar, a lo mejor tengas que entrar a la caja fuerte, esquivando rayos, entiendes, rompiendo a lo mejor cámaras, no sé si antes había cámaras, que, entiendes que tú rompías cámaras, y no te detectaban, no sabía si esto estaba antes o no, entonces pueden hacerlo mejorado, las cámaras, los rayos, que entres a la caja fuerte, obtengas el oro, y un arma mítica adentro, y tal, y como que, lo que vengo a decir, también, cuando termines a lo mejor, o interesa la caja fuerte, te encuentres este símbolo, ya sabéis que en muchas películas, hemos visto que, cuando un ladrón roba algo, deja una tarjeta de visita, puede que esto sea la tarjeta de visita, de un ladrón, del skin de paseo de batalla, que lo mismo sería un vampiro, entiendes, que a lo mejor tendríamos un vampiro como jefe, un vampiro a lo mejor espía, que te lo cargas, un vampiro jefe, y tiene una caja fuerte, y tal, y lo mismo nos ponen desafío de matar al vampiro, y pillarle la tarjeta de visita, esta, entiendes, que a lo mejor, es un cuadro que él tiene dentro, y nosotros tenemos que robarlo, y tal, por ejemplo, también, no sé si vosotros sabéis, juegan mucho con los de útil, tío, con los de útil, gta, cuando hacéis un callo perico, tienes, en el callo perico, cuadros, a lo mejor, estos cuadros, son como los lingotes, que, pero la temática va a ser, parecida a esta, que tendríamos que infiltrarnos, en cajas fuertes, y tengamos que robar cosas, a lo mejor meten, miras de proximidad mejoradas, metan cosas mejoradas, para mi teoría, para mi teoría, no me quiero, alargar mucho, creo que va a haber, skins, va a haber skin, de, eh, tortugas ninja, al menos una, una tortuga ninja, va a haber un vampiro, ¿por qué? porque el 25 de agosto, sale la película, de las tortugas ninja, entonces, puede ser, que sea la skin, del nivel 100, tengamos una skin de un ladrón, que será a lo mejor, la de nivel 1, o intermedio, habrá una skin, eh, de un vampiro, que a lo mejor será, nivel 70, o, o menos, dime, y, o lo mismo, es que no oculta, dime, pero eso, de momento, solo sabemos esto, que, 25 de agosto, rayos de infiltración, esto de cajas fuertes, eh, a lo mejor, cuando abras una caja fuerte, te encuentres, estos rayos, y, habrá un modo, de desactivarlo, con una pistola, y que con esto, sería como una tarjeta de visita, eh, entienden, que tú robas, y, de repente, te dejas esto, como tarjeta de visita, es decir, aquí ha habido alguien, y eso, solo sabemos estas cosas, eh, espionaje, va a haber un vampiro, y, y esto, eh, como que, tú robas algo, y dejas esto, así que, chicos, nos vemos, adiós, adiós,